Esperamos nosotros que también con la aplicación de la misma haya un incremento a los recursos provenientes precisamente de los tributos que graban el comercio exterior También fortalece a las instituciones que combaten los ilícitos de defraudación y contrabando aduanero además de brindar un marco de seguridad y competencia leal También la defraudación y el contrabando aduanero son flagelos cuyo combate sobrepasan la capacidad del Estado Sin embargo esta política nacional nos permitirá algo muy pero muy importante y es articular esfuerzos a nivel interinstitucional no solo de las entidades del Estado sino también del sector privado y de la cooperación internacional Los esfuerzos antes eran de una forma aislada Hoy hemos dado el primer paso y sabemos que con el apoyo de todos los miembros del COINCOM y el compromiso también de la población guatemalteca la erradicación de estos ilícitos si es posible